Como seguimiento en la estrategia de trabajo del gobierno municipal, este 17 de mayo se llevó a cabo la inauguración de obra Ampliación de Agua Potable en la Comunidad de Lucero de Ramales, en Silao de la Victoria. En compañía del director de obra Alejandro Ortega Camarena y delegados, el presidente municipal Carlos García Villaseñor en su participación dijo que aunque son obras que no se ven, tienen un proceso bastante largo y solo los que viven en esta comunidad se pueden dar cuenta de lo importante que es trabajar en ellas. Estamos haciendo este compromiso cumplido, este compromiso que estamos cumpliendo y a mí me da mucho gusto poder estar aquí en compañía de Karina, en compañía de mis compañeros del ayuntamiento, seguir teniendo comunidades con carencias de agua, luz y drenaje. Que a lo mejor estas obras no se ven, no se ven, son obras que tienen que tener todo el proceso de la planeación, de pasar por Copladensi, de la aprobación de Copladensi, de todo. La gente que vive aquí va a ver un tema totalmente diferente que le jala al baño y se va al baño. Hay gente que no tiene agua y cuando hacemos una red de ampliación de agua tampoco son obras que se ven porque están por abajo, no se ven. Pero nosotros vamos a seguir haciendo obras que no se ven pero que cambien la vida de las personas. Habló también del presupuesto de obra pública de 300 millones de pesos que después de mucho debate fue aprobado y aprovechó para anunciar su compromiso para construir un nuevo camino en la comunidad. Se aprobó un presupuesto por unanimidad de obra pública, un presupuesto histórico, un presupuesto nunca visto en silado, un presupuesto de prácticamente 300 millones de pesos. Ahorita que Karina decía nos hace falta el camino, Karina aquí con los compañeros del ayuntamiento te vengo a decir que el camino está aprobado para este año y este año se hace el camino. Necesitamos que ustedes nos sigan apoyando para que el camino se haga una realidad. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, informó Daniela Flores.